El Centro de Observación y Ciencia y Tecnología del Estado de Guerrero está organizando una serie de actividades para poder apreciar el eclipse total que tendrá lugar el 8 de abril, aunque en Guerrero solo se observará a un 75%. Estas actividades se llevarán a cabo en el Museo Interactivo La Vispa, donde se ha preparado un conjunto diverso de actividades para el público interesado en presenciar este fenómeno astronómico de manera segura y educativa, informó José Alberto Mancilla, encargado de la actividad del eclipse solar. Va a ser observación con lentes, con filtros especiales para esta observación de una forma segura. También vamos a tener cinco telescopios, los cuales también van a tener filtros especiales para que no haya ningún incidente. Para aquellos que no puedan asistir a las actividades en persona, el COSITEC recomienda utilizar lentes o telescopios con filtros especiales para observar el eclipse de manera directa, así como alternativas seguras como la construcción de una caja oscura o la proyección del eclipse mediante una hoja de papel con una pequeña perforación. Observar en el reflejo del agua en algún recipiente. A veces quisiéramos tener un recipiente llenador de agua y ver el reflejo. No es recomendable porque es eso, es un reflejo, entonces es como si lo miraras a simple vista. Tampoco es recomendable utilizar las placas de los rayos X, ni los negativos fotográficos y los CDs. El eclipse total en Guerrero se podrá observar en su máximo punto a las 12.30 de la tarde con una visibilidad del 71% y este evento culmina a la 1.20. Con imágenes de Ignacio Pérez, informó para RTG Noticias, Alejandra Fierro.